Yo tenía una chica y la amaba, yo muy ciego confiaba en su amor Siempre decía que por mí ella moría, sus palabras como el viento se llevó Pasó un tiempo y escuchen lo que digo, nunca confundan la amistad con el amor En mis espaldas ella siempre se reía, porque los brazos de mi amigo la encontré Quiero emborracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor Quiero emborracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor Quiero emborracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor Quiero emborracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor Vete, vete y no vuelvas Tenía una chica y la amaba, yo muy ciego confiaba en su amor Siempre decía que por mi ella moría, sus palabras como el viento se llevó Paso un tiempo y escuchen lo que digo, nunca confunda la mitad con el amor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor Quiero emborracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor Quiero emborracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor Quiero emborracharme en esta noche, y ahogarme en esta copa de licor De gran amigos quiero que me acompañe, cantinero otra copa por favor ¡Gracias! ¡Gracias!